¡Hola, Zombielovers! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Todo de Zombie, el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics... Allí donde estén, estará Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie. ¡Comenzamos! Episodio 5 del podcast Todo de Zombie. ¡Hola, Zombielovers! Somos David y Gemma y somos Todo de Zombie. ¡Hola, David! ¡Ey, Gemma! Aquí estamos, otro episodio más, ya el quinto, madre mía. ¿Cómo pasan los episodios? Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, nos estáis escuchando, ya sea desde la página web tododezombie.com. Acordaros que hay una sección que hemos abierto nueva que es podcast, o los que nos estáis escuchando desde iVoox, o Apple Podcast, o Spotify. Y también, como no, los que estáis escuchándonos en directo los domingos en la emisora La Megacosta del Sol, la zona de Marbella y Málaga. ¡Muchas gracias a todos! La invitada de hoy es Cristina Tolín, maquilladora profesional, especialista en caracterización. Es más, no sé si recordaréis que hará unos meses, así más o menos en octubre, a mediados de octubre, yo creo que fue más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Pues a David le hicieron una transformación y le convirtieron en zombie. Ese trabajo fue obra de Cris. Además, le encanta su trabajo. Pero además, escucha, que no solamente hace caracterización. Además, hace maquillajes sociales, de novias. Le gusta hacer también pintar caras para niños, tatuajes temporales. Le gusta además el deporte, la naturaleza y, como no, y la entiendo perfectamente, estar con su familia. ¡Hola Cris! Bienvenida al podcast de Todo de Zombie. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí un ratito con vosotros. ¡Hola! Bienvenida, Cris. ¡Genial! Oye, vamos a ver qué tal sale la cosa. Bueno, aquí los zombie lovers no lo saben, pero hemos tenido aquí unos problemillas para grabar. Bueno, que sepáis que el iPhone no quiere a nuestro podcast y ahora estamos aquí haciendo un apaño, que ya no es un problema con otro Android. Bueno, bueno, lo que tiene las grabaciones y el mundo del podcasting. Oye, Cris, que a preguntarte así un poquito, ha contado aquí Gema, toda tu experiencia, un poquito que todos los palos, como si te los palos que tocan, ¿no? De caracterización, de maquillaje, de todo tipo. Cuéntanos un poquillo cómo te empezaste en este mundillo de la caracterización y del maquillaje, Cris. Bueno, pues la verdad es que yo trabajaba antes para el corte inglés. Estuve 14 años trabajando para ellos y, bueno, pues llegó un momento en que la fábrica cerraba y, bueno, por los dos años de paro que me correspondían, pues toda mi pasión ha sido siempre, me ha gustado mucho el mundo del maquillaje y la belleza. Así que, pues bueno, decidí buscar un curso que, pues bueno, primeramente de manera así un poco pues para mí y tal, pero bueno, fue un curso súper amplio y que me lo dieron a través del INEM también y, bueno, la verdad es que ahí me fui enganchando, enganchando y decidí que esto tenía que ser la profesión de mi vida porque me apasiona. Entonces, todo lo artístico, todo lo que conlleve, pues siempre se me ha dado muy bien el tema de las manualidades, el tema de, pues bueno, desarrollar un poquito la imaginación. Entonces, pues me encantó. Y ahí empecé con maquillaje, luego hice estética, luego protésicos avanzados y, bueno, pues ahí he ido avanzando poquito a poco hasta el día de hoy. Madre mía, Cris, parece mentira. Así que bueno, o sea, que empezaste aquí, lo que más te llamó del sector, que era más maquillaje convencional o maquillaje de estos típicos, como decía Gemma, típico de novias o para eventos sociales o el tema de caracterización. ¿Cuál es lo que más te mola más a ti de ahora mismo? Pues la verdad es que empecé un poco por la curiosidad de cómo lo harían, de cómo maquillaban esos ojos tan bonitos, de cómo lo hacían, porque a mí me salía fatal. Entonces, siempre decía Jolín, ¿qué técnica tendrás? Siempre tienes una curiosidad cada vez que veía la televisión y tal, de Jolín, qué bonito, qué bien queda y cómo se hará eso. Entonces, pues bueno, empecé un poco interesada en el mundo de la belleza, pero eso ya cuando hice el curso y vi toda la amplitud de campos que hay, pues quise hacerlos todos. Entonces, empecé por la belleza, seguí por caracterización, artístico, body painting, tatuajes temporales, entonces ya no me dedico a una sola cosa. Y si hubiera más, yo creo que más cosas me metía porque es que me apasiona. O sea, es algo que todos los campos no hay uno solo que me guste especialmente, sino que todos, porque en cada uno, puedo desarrollar mi creatividad de una manera diferente. Entonces, el mundo de la belleza es totalmente diferente a la caracterización, pero en cada uno desarrollo lo que me gusta. Entonces, me mola. Una pregunta, Cris. Cuando eras un poco, o sea, cuando antes de empezar a trabajar y demás, ¿era la típica que se ponía a pintar los cuadernos y demás o más el tema de pintarse cuando has sido un poco más mayor y te has metido en este mundillo? Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado. O sea, yo recuerdo a mi madre que según llevaba del colegio, ella me ponía un folio y un lápiz y una goma encima de la mesa y no había niña. Entonces, yo me dedicaba ya cualquier dibujo que hubiera o cualquier cosita que pudiera dibujar, pues ahí me ponía. Entonces, yo creo que siempre ha sido algo que lo he llevado por dentro, pero que no he sabido qué era lo que me gustaba hasta que he sido más mayor. Y así, Cris, así de trabajos que hayas hecho, así que recuerdas con especial cariño o que hayas dicho, Jope, pues este, con lo que he aprendido aquí, oye, me ha aprendido para seguir adelante y demás. ¿Qué quieres y nos puedes contar? Pues mira, yo, cuando todo el mundo empieza en este mundo, pues, bueno, yo creo que en este y en muchos otros, pues tienes el típico miedo a saber si lo vas a saber hacer, a ver si el cliente va a quedar contento, si le va a gustar. Entonces, pues bueno, surgió que mi marido me vino un día diciéndome que se había enterado de un juego de rol que se hacía de zombies en las ciudades de España y bueno, pues que quizás podía enviar el currículum y ver si me salía algo. Y bueno, sí, es cierto que me llamaron y empecé allí y la verdad es que he estado como dos años y medio, más o menos, con ellos recorriéndome España, maquillando y eso me ha dado una experiencia porque, claro, era un juego de rol nocturno donde sueltan zombies por el pueblo y, claro, pues tienes que maquillar a los actores y además tienes que maquillar a toda la gente que durante la noche se muere, o sea, la infectan y se convierte en zombie. Entonces, pues en una noche puedes llegar a maquillar a ciento y pico personas. Entonces, claro, eso es muy rápido y eso me ha dado una experiencia impresionante que me ha servido muy bien para desarrollarme luego mucho mejor en el mundo del maquillaje y coger una gran experiencia me ha servido bastante. Madre mía, qué estreno. Ciento y pico personas en una noche. Sí, sí, la verdad es que era estresante porque, claro, tienes que desarrollar ahí la imaginación porque, claro, es mucha gente, una cola muy larga de gente porque eran juegos de rol muy grandes en los que había, pues, mucha gente. Entonces, éramos muchos maquilladores, pero, claro, hay que sacar a la gente rápido para que vuelvan a juego y empiecen a jugar. Entonces, sobre todo es que llega un momento que dices, vale, he hecho un montón de cicatrices, he hecho un montón de heridas y cuando ya lleva a 60 personas dices, ¿ya este qué le hago? Entonces, en segundos tienes que pensar qué es lo que tiene otra cosa que hacerle diferente porque, claro, también te cansas siempre de hacer lo mismo. Entonces, pues, bueno, eso me llevaba a investigar por internet, a prepararme maquillajes un poquito más elaborados cuando iba, a saberlos hacer más rápido. Fue una muy buena experiencia. La verdad es que sí, sobre todo el trabajo de estafo, que ahora me viene muy bien, pues, eso, para las producciones de televisión, para sitios en los que exigen una rapidez y un manejo del maquillaje, pues, que tienes que estar a tiempo porque si no retrasas a todo el mundo y eso no puede ser. Entonces, me ha venido muy bien, muy bien. Una preguntita sí que me surge a mí hablando de este tipo de eventos. Cuando maquillabas a los participantes que se eran transformados y tal, ¿qué preferías que fueran? ¿Gente joven, mujeres, hombres, gente con mucho pelo, calvos? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer? Bueno, pues, la verdad es que nos daba un poco igual, ¿no? La gente que viene, pues, fenomenal con todo el mundo. Lo que pasa es que contra más amplitud de campo, pues, mejor. Entonces, los hombres calvos y sin barba, pues, eran por los que más queríamos que vinieran. No es que nos pegáramos, ¿no? Pero, dicho así, pues, nos pegábamos un poco porque ese viniera contigo porque tenías más campo para hacer más cosas. Pues, yo qué sé, hacer una herida como un hachazo en la cabeza, más heridas por la cara porque, claro, al tener más campo de piel, pues, más sitios para hacer cosas. Eran los que más nos gustaban. Era como un folio en blanco, ¿no? Sí, sí, eso, total. Oye, Cris, estabas comentando ahí que has trabajado también en temas de mezclado con temas de cine o de series que has trabajado, ¿no? En temas de maquillaje o que te piden trabajo de esos. Cuéntanos si alguno sí que nos puedes contar, si no puedes decir el nombre de la serie o de la película, que nos cuentes un poco cómo es ese tema de trabajar con directores, actores y demás que están enfocados al cine o a la televisión. Bueno, la verdad es que cuando he trabajado en una producción y tal es súper agradable. De momento, hasta el día de hoy es una de las cosas que más me gusta porque estás metida ahí entre focos, cámaras, el típico, pues eso, cuando ves en la televisión que dice Nación, pues yo al principio me emocionaba cuando decía Nación. Yo creo que me miraban hasta con cara rara, me dicen, ya está, ¿qué la pasa? Pero es como que es una cosa que siempre has querido hacer y el tenerlo ahí delante tuya era como una sensación de jolín, lo he conseguido, ¿no? Ya estoy aquí y tal, que todavía queda muchísimo camino por recorrer porque, bueno, pues es un camino que ahora mismo voy abriendo poquito a poco. Me gustaría meterme mucho más en ese mundo, pero bueno, la verdad es que sí, algo importante, importante no, pero bueno, anuncios de Navidad para televisión y tal, de diferentes marcas, pues sí que he hecho y, bueno, esperando que salgan muchas más y que se vaya ampliando todo en un futuro. Dime, hazme un poco de off the record. ¿En qué serie o película te gustaría trabajar como maquilladora? Pues la verdad no tengo nada como una serieta de decir en esta me encantaría porque me gustaría trabajar en todas, en todo lo que sea así un poquito importante, algo que saliera en la televisión y que se hiciera un poco, fuera un poquito más famosillo, pues sí me gustaría, la verdad, porque las cosas que he hecho hasta ahora pocas han salido en la televisión o han salido en canales que no se ven habitualmente. Entonces, me gustaría algo que yo esté en el salón de mi casa y diga, Ana, mira, eso, ahí he estado yo. Eso sí me gustaría. Entonces, me da igual la serie o la película, siempre y cuando sea algo que veamos a menudo en la tele. Oh, pues sí, estaría guay. Y otra cosita, ¿qué actor o actriz te gustaría maquillar? Uf, pues la verdad es que lo mismo de antes, ¿sabes? Es algo que no me importaría a cualquier persona que fuera conocida. Yo creo que también me pondría más nerviosa, ¿no? Es un tema de que cuando ves a alguien que normalmente sale en la televisión y tal, no sabes muy bien cómo actuar, si le va a gustar, tal vez tienes ahí un poquillo de miedo. Entonces, pues bueno, no lo sé, no lo sé. En principio, a cualquier persona me da igual, quien sea, todo es un reto siempre. ¿No te quiero mojar con alguna? Venga, dinos algún actor español, venga. Algún actor así de español que le tengas mucho cariño, que te molaría, aunque sea el hecho en sí de conocerle y maquillar. Anda. Pues es que te soy sincera, de verdad, no sé ninguno ahora mismo, yo qué sé, no te puedo decir. O sea, para mí siempre es una sorpresa cuando voy a algún sitio y decir, ay, ¿será alguien conocido y tal? No lo sé, me daría un poco igual, porque tampoco, como no veo mucho la televisión, tampoco tengo a un actor o actriz que sea fan de decir, pues me encantaría maquillarle. No lo sé, quizá a lo mejor me lo ponen delante y me emociona tanto que se me caen los pinceles. Bueno, Cris, ¿has participado en algún concurso? ¿Se conoce así un poco el tema de los NYX FES AWARD? No sé si has pensado participar o has participado en algún concurso de ese estilo, porque son bastante conocidos por el tema de la caracterización y los maquillajes que utilizan. Sí, la verdad es que lo he visto, no he participado nunca, más que nada también por falta de tiempo, porque eso requiere mucha preparación, requiere mucho, sobre todo de manera digital, para luego hacerte un buen montaje y tal, del que yo prácticamente carezco un poco, porque soy más de trabajos a las personas, a las novias, a los invitados. Entonces, bueno, como últimamente cada vez también tengo más trabajo, no puedo descuidar a los clientes por algún concurso que me lleve mucho tiempo. Sí me gustaría, quizá en algún momento, pero por ahora no me lo he planteado. Cris, una cosita, porque cuando estuviste aquí con nosotros, con el maquillaje, que me estuviste maquillando de zombie, ¿cómo lleva a la familia eso de tener a la mami todo el día por ahí, para arriba, para abajo, de evento, para uno para arriba a Madrid, otro fuera de Madrid, de casa de uno a casa de otro, que si voy a un curso, a un evento, ¿qué tal lo lleva la familia a eso? Bueno, pues la verdad es que lo llevan bastante bien. Nos gestionamos bastante bien el tiempo, el papi también me ayuda bastante, colabora mucho, los niños pues también están encantados, sobre todo la niña, que bueno, pues siempre está, que le haga cositas, que con sus amigas, que le gusta y entonces yo creo que ellos también lo disfrutan y sobre todo el apoyo que recibo para poder hacerlo es muy importante también en el día de día. Sí, ahí bueno, ahí el tema también entiendo, sobre todo la parte de, porque tú ahí estás como autónoma, ¿no? Realmente, ¿no, Cris? Sí, sí, yo soy Friedan y bueno, pues en donde me llamen y donde digan, entonces allá voy, no sé lo que tengo mañana, no sé lo que tengo a la semana siguiente, o sea, tengo total disponibilidad para ir cogiendo fechas y hay semanas que las tengo completas y semanas que, bueno, pues andas ahí de un lado para otro y bueno, pues, pues bien, la verdad. Ahí, Cris, una cosilla, de los trabajos que has hecho y demás, así, nosotros, claro, te conocimos hace un montón de tiempo por Instagram, no recuerdo algo que fue, uf, no sé qué trabajo fue, yo creo que fue, yo creo que fue un zombie, seguro que fue un zombie, no recuerdo qué trabajo exactamente fue de zombie, los que vimos tuyos, empezamos a seguirte y hablarte, así, trabajos que recuerdes tú con especial cariño que hayas hecho así, y digas, joder, este me ha salido cojonudo, un súper trabajo de, exactamente, de, así, cuentan los trabajos así que puntuales que digas, pues mira, hice este, oíste, este otro y me gustó un montón. Pues sí, hay uno en especial que le he cogido bastante cariño, que fue uno que hice, pues en este juego de rol que os comentaba y fue a una de las actrices que hacían en el juego y, bueno, la verdad es que fue algo que ella me comentó un poco de qué quería más o menos ir y, bueno, yo lo preparé en casa. Entonces, confeccioné una calota, que era una calva, totalmente casera, yo creo que era la primera que hacía en mi vida, pero me salió francamente bien, la puse pelo, le puse prótesis y luego el día del evento, la verdad, hasta el maquillarla fue brutal. Quedó tan bien que la gente, o sea, solamente ver la cara de la gente y luego cómo corría por la calle, la verdad, luego la actriz que le dio todo el papelón que debía de tener el personaje, que eso también es muy importante, fue genial y, sí, lo recuerdo con bastante cariño porque fue totalmente casero y totalmente hecho por mí y entonces me gustó mucho. Ah, qué bueno, claro, y al final, claro, la verdad te lo dices tú, como son los primeros trabajos, ¿no?, y encima que lo haces tú todo, jope, eso tiene un curro y, oye, un mérito de la leche. Pues sí, pues sí. Sí, sí, la verdad es que cuando sientes que lo has hecho tú y que a la gente le gusta, la satisfacción pues es mucho más grande, ¿no?, de ver que has hecho un buen trabajo, de esa satisfacción que sientes, la verdad es que te llena, te llena bastante y te hace volver a querer repetir y volver a querer seguir haciendo cosas y al irte superando día a día en todavía mejorarlo, si se puede. Es posible, Cris, que nos esté escuchando a algún admirador tuyo, a uno de tus fans o tus seguidores. Es más, recordamos que al inicio, cuando empezamos a hablar contigo y subíamos fotos de tus trabajos y otras compañeras también del sector, había muchas compañeras que nos decían que de los trabajos tuyos les molaba un montón y que se veía lo profesional que eras, el tema de cómo hacías el tema de las prótosis, que esta gente que estaba en Instagram, pues ese tipo de cosas, pues no llegaba a ese, entre comillas, nivel, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas que, oye, que con poquito que tienen, van empezando, están en este mundillo, ¿qué consejo les podrías dar, Cris? Pues sobre todo que no desistan, que todo el día es una superación, que alguien te diga un día, pues no me gusta tu maquillaje o no me gusta cómo lo has hecho, no es motivo de que lo dejes y que todo es práctica, sobre todo la práctica. En este mundo, si no te sale hoy, a lo mejor mañana sí, y a lo mejor mañana tampoco, pero pasado te vuelve a salir. Es la constancia y el estar todo el día, el querer superarte y querer hacerlo, sobre todo la alegría y la cosa de que es algo tuyo y de que es algo que te gusta, ¿no? El levantarte cada día y pensar, jolín, qué fastidio, tengo que ir a trabajar y la diferencia de hacer algo que te gusta, que es, jolín, qué bien, hoy tengo que ir a trabajar. Entonces, pues sobre todo eso, que si te gusta, a por ello, no lo dejes. ¿Tienes algún referente o alguien a quien admires profesionalmente? Bueno, la verdad es que yo empecé, pues fui a comprar a una tienda de maquillaje que era la que más productos tenía cuando yo hice el curso, que era Criolán y bueno, una vez que fui a comprar allí a su tienda, en Madrid, pues vi un libro que es de Irma de la Guardia, en el cual me encantó todo lo que explica y todo lo que pone en el libro y bueno, desde entonces la he seguido y me encantan sus trabajos. De hecho, sacó una cabeza de maquillaje que me compré y la verdad es que la tengo ahí para practicar también y está muy bien y la admiro bastante. Y luego, bueno, pues ya como referentes también así un poquito más del extranjero y tal, pues Adrián Ripi también, que ha hecho los maquillajes de Harry Potter y Juego de Tronos o como no, el gran Greg Nicoteto, que es el que hace todos los maquillajes de Walking Dead, que me parece una pasada, ¿no? Hay grandes artistas y todo lo que vea que tienen un poquito algo, una chispa, a todos los sigo por Instagram. Instagram, la verdad, que nosotros encontramos un potencial brutal de gente que sube subiendo, o sea, de gente como tú, que son profesionales del sector, que suben sus trabajos y luego también de coleccionistas y demás que suben un montón de cositas que van viendo cosas antiguas, ¿no? De lo que haces tú, de Nicotero o Sabini o demás de esta gente, ¿no? O de George Romero, de que suben trabajos suyos antiguos, de fotografías que hay por ahí recopiladas y la verdad es que se flipa uno con las cositas que se encuentran en Instagram. Sí, sí, la verdad es que lo que ves son verdaderos trabajos, verdaderos artistas, de los cuales muchas veces también los profesionales todos nos inspiramos entre unos y otros y en este mundo, pues para mí no existe la competencia, todo lo contrario, es admiración lo que tengo por toda la gente que se dedica a esto y los que todos los días sacan esa creatividad y lo ves plasmado en esa fotografía que parece estupendísima y son grandes artistas que merecen la pena seguirlos a todos. Estabas comentando antes, hablar de, bueno, del gran Nicotero, que nosotros, claro, somos pieles seguidores suyos, ¿no? Porque sobre todo porque somos muy fans del universo de Walking Dead. Hablando de Nicotero, de series y demás, ¿has llegado a ver alguna serie así de Nicotero, de Walking Dead, alguna de estas de zombies, has llegado a ver alguna de estas? Sí, de Walking Dead, sí. Sí, la estuve viendo hasta los últimos capítulos, ya cuando empezó la serie, no me acuerdo qué temporada fue, me la tragué entera y me encantó y cada día yo creo que casi me pegaba más a la televisión intentando ver todos los maquillajes, cómo se realizaban, cómo, porque me parecían increíbles, aparte que la serie en sí te atrapaba. Entonces, sí, sí, The Walking Dead sí que la he seguido. ¿Qué más seguidos has sido de series y series, aunque no sea de zombies, Cris? Bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo para ver la televisión, pero bueno, así de zombies lo que más he visto ha sido de esa serie y luego ya películas. Películas que han sido un poquito más, pues como Guerra Mundial Z, o la de Soy leyenda de Will Smith, también me gustó mucho. Lo que pasa es que me crean un poco de ansiedad, ¿no? Eso de que te persigan tan rápidamente. Y la de Zombieland, lo que pasa es que Zombieland me resulta un poquito más asquerosa en cuestión de sangre y cosas de esas demasiado, pero vamos, sí, veo más películas que series. De pelis, una cosilla, si pregunto, de tema de trabajo, o sea, ¿tú haces el típico cosas de estas de sangrado y cosas de esas? O sea, en plan de esta que meten un tiro y se pone a sangrar ahí por lo que sea. ¿Ese tipo de cosas llegas a hacerlas tú, Cris? Bueno, todavía no se me ha planteado el momento de tener que hacerlo, pero sí lo he dado, he hecho el curso de ver cómo se prepara y cómo se trabaja y la verdad es que es impresionante. Es impresionante cómo meter los tubos y cómo disimularlo debajo de la prótesis y cómo meter la sangre para en el momento que es el disparo o el corte. Es impresionante. Todavía no he tenido el gusto de realizarlo yo de esa manera, pero llegará el momento seguro. Comentabas tema de pelis y demás que ves, así pelis favoritas, aparte de que no sean de zombies, ¿cuáles son las que más te molan? Bueno, la verdad es que sacándome un poco de este mundo de la caracterización, que es un poco totalmente contrario, yo soy más de Mary Poppins, de Pretty Woman y una película que me gusta mucho es La Proposición. No sé, soy como más romántica, que me gustan mucho estos temas y luego Harry Potter, cosas así, me gustan mucho. O sea, te inclinas más por la novela romántica que por la sangre y las vísceras. Sí, la verdad es que yo creo que eso es una doña, ¿no? De hecho, mi madre muchas veces me dice ¿Quién te ha visto y quién te ve? Porque sí que es cierto que yo he sido siempre súper miedosa, nunca me he atrevido a ver películas así de miedo y la niña, el exorcista, la tenía pánico. No había manera de mirar un segundo la televisión y verla a la cara me resultaba... Bueno, he tenido mucho miedo muchos años. Y mi madre ahora me dice ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora hagas esto? Estos zombies, esta sangre, esto... Si nunca te ha gustado, nunca ha sido una cosa que te daba mucho miedo. Y ahora sí, ahora saco la foto de la niña del exorcista y la miro y la amplío para ver las cosas y digo, jolín, y antes es que no la ponía ni ver las cosas cambiar. Ay, Cris, que estoy ahora... Estoy acordándome de la última, la penúltima vez que fui con nuestra familia fuimos al parque de atracciones. Yo creo que fue la anterior vez y entramos en la casa del terror. Entramos Gemma y... Gemma se está poniendo la vergüenza, se está poniendo roja. Y ha entrado Gemma... Te puedes reír Gemma, se está grabando el audio directamente. Y entramos con Gemma y con mi cuñada Bea y entramos los tres a la casa del terror. Claro, yo más o menos sé lo que te vas a encontrar. Ellas también sabían perfectamente lo que iban a encontrar allí. Bueno, no sé si me rompieron o no la camisa al final o si la rompieron a alguien. Los chillidos que pegaban, si me dejaron sordo, las dos. Que iban para adelante, para atrás. Bueno, cuando una vez que salía uno, pegaban un chillido, las dos. Yo iba tranquilamente andando. Lo cierto es que nosotras chillamos y nos juntábamos mucho y gritábamos y tal, pero no le rompimos nada. Que conste. Porque él estaba por detrás, a dos metros más detrás de nosotras, partiéndose y riéndose, saludando a los actores. Que era muy chistoso. Y nosotras gritando. Yo la verdad es que no recuerdo... Bueno, sí, yo creo que hace un par de años entré en el pasaje del terror y fue totalmente diferente. O sea, y ahí yo pasé más como David, ¿no? Más mirando y más riéndome. Pero hace unos años atrás era todo lo contrario. Era como tú, Gemma, chillando. Bueno, yo me escondía detrás de la falda de mi marido y no miraba ni para los lados. Yo creo que no miraba nada más que mis pies. Que tiraba para adelante y donde estaba la salida, para salir de allí lo antes posible. Porque yo tenía que salir de allí. Y ahora no. Ya ha cambiado radicalmente mi vida al mundo del maquillaje en cuestión de ser menos miedica. Te ha cambiado el chip completamente ya, Cris. Sí, la cuestión es que todos sabemos que son actores y que tal, pero que te salgan así de repente y tal, a mí es eso lo que me asusta. Yo creo que no sobreviviría a un apocalipsis. Sí, la verdad es que yo creo que el mayor miedo es cuando te persiguen. O sea, cuando ves a alguien que viene detrás corriendo o te mete un susto y encima lleva un maquillaje bueno y lo ves y dices, Polina, es que cualquiera, ¿sabes? Y yo soy la primera que si me pegan un susto así, un poco tal y no me lo espero, yo me da un susto que no veas. O sea, que ahí está también la cosa. Sí, no, bueno, ahí luego cada uno. Ahí, bueno, los que nos estén escuchando, los oyentes que nos escucháis, comentarnos ahí en los comentarios, ya sea en todizomio.com, en iVoox y demás, comentarnos y, oye, cuando me traéis el pasaje del terror, sois los que os quedáis atrás riendo o mirando los actores o soy de los que vais chillando en el pasaje. Cris, una que... Estabas comentando al principio también libros de... que comentabas que... libros de gente que admiras y demás de caracterización y maquillaje. Comentas así algún libro o algo así que puedas comentar así para que la gente, oye, que tome referencia algún libro que no conozcan o algún título que a lo mejor les pueda poner a la gente para revisar o mirar cosillas. Para recomendar. Sí, para recomendar. Sí, yo, como os decía, el libro de Irma de la Guardia a mí me gusta muchísimo porque además toca todos los temas, toca un poquito de caracterización, toca el maquillaje artístico, el maquillaje social... Es un libro, la verdad, que bastante completo y está bastante bien. Recomiendo que lo compréis y que echéis un vistazo porque además está muy bien, está muy bien. Estaba aquí, Cris, mirando el móvil porque lo tendría que haber hecho antes, pero mira ahora. Y estaba viendo qué fue lo primero que hablamos contigo y he encontrado una imagen buenísima que esto es del 14 de octubre de 2017, Cris. ¿Cómo pasa el tiempo? Y subiste un maquillaje. Luego lo pondremos en la página web para que lo veáis. Un maquillaje, no sé de quién es exactamente, pero es una cara de un frontal. Da miedo. Que es en plan, luego te la mando en privado, Cris, para que la veas. Pero vamos, es brutal. Comentar, ya hace tiempo de este maquillaje mejoraría cosas, pero me sigue gustando. Zombie. Y es una chica con los dientes como pintados, ¿no? Deja mal, los dientes pintados, con la nariz así pintada, con unas ojeras brutales. Sí, como con un disparo. Y es todo pintado, o sea, es buenísimo porque aquí yo no sé si tú ni siquiera tienes aquí el tema del acte, nada de eso. Es directamente pintado, pero es brutal, Cris. Luego te lo enseño para que lo veas. Pero vamos, flipándonos. Estoy viendo aquí que te dijimos que se salía el maquillaje, que si te importaba que lo compartiéramos y lo etiquetáramos. Y cada vez tú nos dijiste aquí que encantada que lo trabajó tú y yo, que sin problema. Sí, sí, sé cuál es. Además, esa soy yo. Ah, ¿eres tú? ¡Eres tú! ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, señor. Pues no lo diría, ¿eh? Sí, es que me cambia mucho cuando no duermo por la noche. Eso por los niños, ¿eh? Que nosotros llevamos una noche muy buena con la niña que la pobre, que duerme un poquillo más de estordida y esto de dormir varias horas se nota, ¿eh? Lo dices tú. Sí, 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 se nota. El dormir y descansar se nota un montón. Pues ese maquillaje es de los primeros que yo practicaba en mi casa y, bueno, pues como todavía ya estaba haciendo el curso y, bueno, pues tenía que practicar porque mejor llenzo que mi propia cara, ¿no? Entonces, pues un día que me metí en el baño y dije, pues vamos a ver qué me sale. Y la verdad es que quedó bastante chulo y es otro de los maquillajes que sí que también tengo muy buen recuerdo de él porque quedó... Hoy a día de hoy todavía me siento orgullosa. Hemos recordado la primera publicación que nosotros, o sea, cuando empezamos a hablar y tal, pero ¿cuál fue la primera publicación de todo de Zombie que recuerdas? Pues yo más que publicaciones directas de vuestra página, yo recuerdo más las que me enviáis por privado que me encantan cuando me enviáis maquillajes así que veis chulos y me decís, mira, Cris, me encantan, me encantan. Y recuerdo alguno así que me habéis mandado de niñas pequeñas maquilladas y luego echas algunos retoques y demás que como cambian y demás cosas así curiosas que me mandáis muchas veces que me encantan. Y vuestra página, pues es que tiene un montón de maquillajes en los que yo muchas veces me meto en ellas simplemente para ver todo el contenido tan curioso y tan amplio que ponéis en cuestión de caracterización porque también me ayuda muchas veces a coger ideas. Con lo cual, pasaros por todo de Zombie que está muy bien. ¿Qué te gusta de todo de Zombie? Venga, sincerate. Pues la verdad un poco eso que te he comentado. Me gusta como todo el contenido que ponéis, todas las publicaciones referidas a los zombies que a veces no es fácil encontrar, o sea, estar continuamente en ello, ¿no? También es un trabajo excepcional porque las redes sociales conllevan mucho trabajo, lo digo por experiencia, con la mía también. Entonces, me gustan mucho vuestros temas y como os digo, los maquillajes que ponéis así y todos los zombies que me aportan mucho contenido para lo que yo necesito. Bueno, llegados a este punto, hemos llegado a la sección Apocalipsis. ¿Estás preparada? Sí. Venga, a ver. Vamos a ello. Venga, vamos. Cris, si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Mi marido. Pero a bien o a mal. Bueno, a las dos cosas. A las dos, pues les mordería un poquito por algunas cosas a veces y otras porque ya me hiciera compañía, ¿no? Que te acompaño, oye. Hasta la que la muerte se pare o después de la muerte, ¿no? Eso, eso. Básicamente compañía. Vale. Cuando llegue el Apocalipsis zombie, Cris, que sabemos todos que va a llegar, ya sea de una forma u otra, pero llegará el Apocalipsis. Últimamente con el tema de cambio climático está clarísimo que va a llegar un Apocalipsis en el momento menos oportuno. ¿Qué tres cosas, Cris, no te faltarían? Sin contar ni bebida, ni comida, ni personas. Pues la verdad, no lo sé. Yo creo que he oído en algún podcast vuestro que un Nissan todoterreno vendría bien, que aguanta bien el tema de... Entonces, pues bueno, yo tengo un Nissan y son muy duros, sí, la verdad que sí. Así que, bueno, pues un Nissan, el móvil, para entretenerme más que nada, ¿no? Mirar otra cosa para no mirar la cara del zombie. Y algo de abrigo, que soy muy friolera, no lo sé. Si llega un cambio climático, quién sabe. A lo mejor llega un cataclismo aquí polar o lo que sea. La verdad es que... No lo sé, a lo mejor un buen palo también, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Bueno, Cris, dinos dónde podemos encontrarte. Bueno, pues podéis encontrarme primero en mi Instagram, ¿vale? Que es arroba Cristina T-L-N, Tarragona Lerida Navarra, ¿vale? Ahí podéis ver todos mis trabajos, podéis contactar conmigo, seguirme. Luego por Facebook también tenéis Cristina Tolín, maquilladora profesional. Y bueno, pues siempre que queráis consultar algún presupuesto, alguna cosa por teléfono también, en el 637-79-2518. De hecho, podéis consultar también cursos de automaquillaje personalizados y bueno, cualquier servicio que necesitéis de maquillaje, caracterización, bodas, comuniones, bautizos, lo que sea, pues podéis contactar conmigo por todas estas... por las redes sociales, por teléfono y ahí estoy. Bien, muchas gracias, Cris. Recordar que podéis, que además en tododezombie.com tenéis una página por cada episodio, donde incluimos los episodios con los nombres de las series, películas y enlaces, páginas comentadas y las redes sociales de nuestra invitada. Pues nada, Cris, muchísimas gracias, oye, por haber estado aquí con nosotros en el podcast de Tododezombie, Cris. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por contar conmigo. Ha sido súper divertido. Y bueno, seguimos en contacto, ya sabéis. Y yo encantada de que siempre estéis ahí conmigo también. Gracias, Cris. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Volveremos el próximo 16 de febrero de 2020. Y mientras tanto... Uy, Gemma, teníamos por ahí comentarios, ¿no? Había dejado a alguna gente comentarios en iVoox, ¿puede ser? Sí. Alberti Olmo Costilla dice... Buenísimo, acabo de descubrir el podcast y ya estoy suscrito. A seguir así, saludos. Un saludo, Alberti. Muchísimas gracias, Alberti, por tu comentario en iVoox. Y me parece que había un comentario más por iVoox. Que sepáis que nos encanta que nos dejéis comentarios. ¿Ha habido algún que otro mensajito que también nos habéis enviado por privado? Y ya nos estáis sugiriendo a gente para invitar al podcast. Oye, pues genial. Nos estáis ahí facilitando el trabajo. Os damos las gracias. ¿Quién más había por ahí? Gemma, un comentario en iVoox. Marisa Domenech dice... ¿Cuánto voy a aprender con vosotros? Me lo he pasado genial. Muchas gracias. Administraré mejor el tiempo para escucharos. Reiteradamente. Reiteradamente. Un abrazo. Pues muchas gracias Marisa que tiene un canal de YouTube. Y también la tenéis en Twitter. Y poco más. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Por vuestros comentarios y like en iVoox. Por vuestras cinco estrellas en iVoox y comentarios. Gracias a todos los que estáis por ahí también en Spotify. Y como no, a los que estáis por el sur de España. En la zona de Málaga. De la mega del Costa del Sol. Venga, gracias a todos. Chao. 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 Chao.